¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me lo mandó mi amigo Armando? A ver, vamos a darle play. Güey, Maripili está diciendo que la metan al Zoom para que saque a Tali. Así que vamos a mandarle un audio a Maripili, pero con voz de mujer. Ahí va. Maripili, tú puedes con todo. Pide que te manden al Zoom para que saques a Tali. Puerto Rico está contigo, las peleoneras de Maripili. Maripili, te apoyamos, mi amor. Maripili, tú puedes con todo. Pide que te manden al Zoom para que saques a Tali. Puerto Rico está contigo, las peleoneras de Maripili. Te apoyamos, mi amor. Gracias, gracias, gracias. Fíjale aquí abajo. Voy, voy, voy. Ahí está. Ya. A ver. Güey, Maripili está diciendo que la metan al Zoom para que saque a Tali. Así que... ¡Ay, no soporto! ¿En qué momento le da la creatividad al regrupero para salir con eso? O sea, eso fue un mensaje de parte del TIT, las peleoneras de Maripili. O sea, y dice, la voy a hacer voz de mujer para que le llegue a Maripili. Y que Maripili, sí, vete al Zoom con Tali. Sí, tú dale, te vamos a defender. A ver, otra vez. Otra vez que me divertí mucho. ¡Ay! A ver... Tú puedes con todo. Pide que te manden al Zoom para que saques a Tali. Puerto Rico está contigo, las peleoneras de Maripili. Te apoyamos, mi amor. Atrás, atrás, no es. Pícale aquí abajo. Voy, 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 voy. Ahí está. Ya. Las peleoneras de Maripili te apoyan. ¡Ay, no puedo, amigos! Ya me perdí en los comentarios.